Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Wolfar en BlizzNatics y estamos aquí en MyTimeAtPortia Ahora ya tenemos, fijaos, 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 que espadote, tenemos espadote Tenemos un espadote y hemos hecho un montón de cosas, estoy bastante contento con el avance Porque nos han regalado el crafteo de la jardinera, así que guay Hola, justo nos regalan también el crafteo de, hola, bella tormenta El crafteo de un paraguas y se pone a llover Tenemos los tablones también para entregar y deberíamos ir a... A entregarlos, y a la mina, a la mina, ya sabéis a lo que me refiero con la mina Uh, un email Un email, ¿qué dices? Delentamiento Como sabéis, ahora mismo no hay ninguna peluquería activa en la ciudad Desde que se burlaron de Sangua por su daltonismo durante aquella competición de peluqueros no ha vuelto a ser el mismo Pobrecillo, o pobrecillas, no sé lo que es Creía que el tiempo todo lo curaba, pero me equivocaba Tras hablar con él hace poco me he dado cuenta de que está tan deprimido como siempre No hay ningún otro peluquero en la ciudad Esperaba que alguien pudiera ayudar a Sangua a recuperar su confianza a sí mismo Nos toca En esos tiempos tenemos que defendernos y ayudarnos los unos a los otros Y no quiero que Gust me siga cortando el pelo Alcalde Gale O sea que vamos a tener que hacer una misión, ¿no? O algo así A ver Mira, me habéis visto que lleva un gorro sombrero Un gorro, un gorro cóptelo Lleva un gorro paraguas el tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracia! Vale Eh... Nos marca esto Vale, el regalo de celebración Tenemos que ir allí para completar la misión de los tablones Mientras vamos a pillar arbustillos que encontramos por el camino No, piedra no Y deberíamos conseguir recursos de la mina De las ruinas abandonadas Para poder hacer el puente Las tres piezas del puente Así que vamos de paseo Porque no estaba cerca Y también me gustaría fabricar esa jardinera Porque tenemos el crafteo Y... Ah, claro Supongo que iba a aparecer en el manual No sé dónde Pero bueno A ver Aquí no aparece, tú ¿What? Equipamiento Tienda de ropa Tal, 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 tal Bueno, aquí está como todo lo que podemos conseguir, ¿no? Bueno, hasta aquí ya está bien Es como una especie de wiki, ¿no? ¿Directamente? ¿Realmente? No sé qué hago buscando fuera del juego ¡Ja, ja, ja! Vale ¿Dónde está la jardinera? Por cierto Es que es un detalle, ¿eh? Muebles, fabricación Si no está aquí Aquí estará en nuestro taller Pero vamos Estar tiene que estar Ni idea Bueno, pues nosotros seguimos a lo nuestro El transporte Didi Tanque de agua No sé Lo dicho Vámonos a lo que íbamos Que es a entregar la misión esta A ver si conseguimos un hacha mejor Para poder talar otros árboles Más potentes ¿Era allí arriba? ¿Puede ser? Sí Es aquí Pues no estaba tan lejos Ahora por el camino No nos hemos encontrado arbustillos De esos que podemos coger Yo quería Cinemática Tómalo Míralo Estos con el gorro Sombrero La gran jarbolada Estará abierta en un santiamén Gracias a ti Venga Muy bien Estupendo Y me das dinero Experiencia Y más relación Que vuelve más tarde ¿Vale? ¿No me das nada más? Pues nada No nos dan Ok Voy a hablar contigo Hey Me levanto temprano cada mañana Para ver el amanecer Es el mejor momento del día Me parece Genial Pues lo dicho Volveremos pronto A ver que pasa En la arbolada esta Es una buena zona Para farmear árboles Madera en general Y para las ruinas Ya sabemos para lo que sirven Para el resto Vamos Reliquias Artefactos Lo que sé Que había otras ruinas Abandonadas Más lejos Bueno Supongo que tendremos Que subir de nivel Para que nos dejen salir Y ir a más sitios Más lejos Vamos a ir a la casa A la granja Porque me gustaría Craftear La jardinera Y empezar a plantar cosas Es el momento de plantar Mira luego Van todos con sombreros Sombreros de lluvia ¿Acaso conseguimos algo Para llevarlo? A mi me da igual mojarme No pasa nada No se va a resfriar El muñeco Muñeco Te vas a resfriar A ver Aquí no va a estar Aquí no va a estar Aquí sí que puede estar New Aquí está Vale Necesitamos Tablón de madera Tierra Y heces de animal Lo tenemos todo Vale Pues tenemos que craftear Tablones de madera ¿Llevo madera encima? Sí Pues vamos a preparar esto Tablón de madera Pues hazme 10 Ala Ponte a currar Y esto Tenemos Claro es que no sé si hacer Si craftear cosas Por si luego no van a hacer falta Eh Sí que estaría bien fabricar Barras de cobre Pero no tenemos ¿no? Pues vámonos 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 a la ruina Espera que había otra cosa Que se podía craftear Aquí el paraguas Ah es un paraguas normal Pero Paso Vale podemos Ah bueno no Yo quería hacerlo Paso para mí Pero Podríamos craftear Algo de aquí Que sea fácil Mira Vamos a craftear El talismán Para el regalo Que tenemos pendiente Y así lo entregamos ¿Qué os parece? Uno Confirmar ¿Y ya lo tengo? Me he acostumbrado Dar el enlace Para abrir el menú Vale Pues esto Lo vamos a entregar Como regalo Aquí Al alcalde Así os lo dejamos hecho Y nos vamos a las ruinas Un ratito A conseguir cosillas Así hemos hecho un avance Entregamos misiones Y es que es eso Hay que seguir entregando misiones Para que el avance sea Correcto ¿Está aquí dentro el alcalde? Sí Claro Portia Government O como se diga Gobernador Te traigo un regalo Es un talismán ¿Vale? No No quiero hacer eso Quiero hablar con este señor Espera, espera Habla con él De momento Espero que Portia Se vuelva más próspera Con mi orientación Y se convierta en la ciudad Modela de la alianza De ciudades Ya, ya Eso ya lo he dicho antes Espera, no te vayas Que quiero dar el regalo Ah, le tengo que dar al alcalde Vale, vale, vale Pues sí Ven, que te doy el regalo Mira, un talismán Que he hecho yo mismo ¿Vale? Oh Mira He subido con todos más 5 Y con él más 1 No está mal Parece que te lo has pensado bastante Sí Seguro que la celebración del día Del sol brillante Es un poco distinta en Barnarok Aquí la tradición de la aeronave Se ha seguido durante casi 40 años Creo que empezó cuando alguien saltó En la estatua de Peach Y empezó a lanzar caramelos De arándanos a todo el mundo Qué gracioso Como los reyes magos Cuando lanzan caramelos a todo el mundo Hemos subido reputación Muy bien Perfecto Pues una misión más realizada Me siento satisfecho Espero que vosotros también Like por esa Bromeo, ¿vale? A veces hago bromas Soy malo haciendo bromas Pero a veces las hago Esto Estamos trabajando en ello Para poder craftearlo pronto Y eso todavía no podemos hacerlo Bueno, ¿nos hemos quedado Con solo dos misiones? Madre mía La que está cayendo La que está cayendo Mirad Vámonos A la A pagar Vamos a pagar dineros Y vamos a conseguir cosillas A ver Ruinas abandonadas ¿Quieres pagar? Sí Que son 200 goals Por entrar, ¿eh? Menos mal que tenemos pasta Hay que recoger cebos Para conseguir más dinero, ¿eh? Para ir sobraos Porque, madre mía Es mucho dinero, tú Esto hay que amortizarlo La primera vez no lo amorticé tanto Pero esta vez Vamos Que se lo vamos a amortizar Uh, petada No me lo creo Vale, vale, vale Mira 14 12 Desde aquí Pues Pues empieza a picar Vamos 2 1 Lo cogí Pieza de termo antiguo Vale Hacemos escáner Y a ver Donde más hay cosas Por aquí, ¿no? Desde luego Vamos a seguir buscando Yo he hecho una línea de túneles Que realmente Al igual deberíamos irnos A otra Planta, ¿no? Y por aquí ¿Eso lo he hecho yo también? Yo creo que sí Que no sé si es que ya no hay más, ¿eh? Espérate Vuelve a hacer el escáner ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí no hay nada ¡Eh! A 11 ¿Y aquel? A 16 ¿Y aquel? A 13 Pues nada Vamos aquí Venga, sí Pillamos cobre Mira, disco de datos Estaño Un poquito de todo Tómalo Conseguido Vale Ahora, ¿dónde están los otros? Mira, ahí hay uno Y ahí hay otro bastante más lejos Vamos a pillar este ¿Ya llegamos? Sobre todo necesitamos cobre He conseguido ya lo que tenía que conseguir Vamos arriba Vuela Amigo Este está como que un poco más cerca Arena y tierra Podríamos sacarle provecho algún día Para las plantaciones Supongo, ¿no? Vale, he conseguido Pieza uno del sol de adorno Ok ¿Y el otro dónde está? Ah, mira, mira Ahí, ahí, ahí A por él ¿Sabes lo que voy a hacer desde aquí? F1 no F Mira, mira cómo brilla Cobre Buena Me voy a quedar aquí picando cobre Perdón Todavía no estoy fino fino al 100% Ya lo notaréis Pilla todo el cobre que puedas Porque hace falta Un montón De cobre para hacer lingotes Este ya no Pero esto sí Pero bueno Que no coges tierra Vale, vámonos Vámonos A ver, con lo que me queda ¿Podemos conseguir otra? Porque, claro Hay que aprovechar también Los días Que le hemos gastado 200 dineros Yo creo que en esa run Ya no hay nada más Porque no veo marcas Vámonos Adiós Gastaremos la energía Que nos falta En talar cosas Este árbol Patada No podemos talarlo Además nos tenemos Que ir de aquí A ver si voy por aquí detrás Llegaremos antes Ya que estamos aquí Talamos Bueno Pues bastante bien Conseguimos recursos 35 de energía Pues lo dicho Conseguimos recursos Y De todos los tipos ¿No? Maderas Cosas del suelo Hemos entregado La misión aquella Vamos a ver Si podemos craftear Ahora la jardinera Que yo quiero cultivar Y tener animales Algún día Estaría bastante guay Me imagino que llegará Llegará un día En el que no hacen la misión Mira, mira Que podemos recoger esto Recoge Tuma Ahora sí que vamos A poder craftear aquello Sí 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 Yes Una, una De momento una Ah, tu inventario Está lleno Se ha dejado el objeto En el suelo Pero bueno Vale, deja cosas Como esto ¿Esto qué es? Ah, la pieza Atrás del caballo Madre mía Está un ventilador He cogido la jardinera Tenemos Pieza 1 del termo antiguo Pieza 3 del caballo Galopando Una lente ¿Para qué será? Bueno, para hacer algo Claro Para un crafteo El ventilador quería ver Resulta muy útil Cuando hace calor Ventila mucho aire Salud Max Más 16 Si se coloca en tu casa Recibirás atributos adicionales Ojo Pues a casa que va Claro Vale, aquí vamos a guardar Estas cosillas Que son cosas raras ¿No? Un poco Los discos también irían Aquí ¿No? Sí Los discos irían Tengo aquí los discos Yo creo que estarían mejor aquí Vale La jardinera Quiero colocar la jardinera Por favor Ay, que me equivoco de botón La jardinera La comida está afuera Vale A ver A ver cómo de grande es Uy, lo tú ¿Qué hago? ¿Lo coloco aquí atrás? Es que Muchos sitios no es que haya Pero claro Aquí atrás Va a estar muy lejos Pero esto lo voy a llenar De cosas del taller Entonces Yo creo que sí Vamos a colocarlo aquí atrás Aquí atrás Lo coloco aquí Para empezar Para que no sea tan lejísimos Sí, aquí Pulsa el botón derecho Del ratón Para comprobar O LT Para comprobar El estado del cultivo Nombre del cultivo Pulsa la tecla E Del botón O el botón A Para eliminar Los cultivos verdes E o A Pulsa la tecla E o A O el botón A Para cosechar Los cultivos maduros Vale Vamos a coger Las semillas Que teníamos No sé si podré Todas estas O Si van ¿Cuántas caben? Sembrar No, comprobar estado Ya está O sea que solo puedo plantar Una Una unidad En cada cosa de estas Comprobar estado Vale Te dice cuánto tiempo va a tardar Para que lo puedas recoger Ok Y no tengo regadera Para regarlo No hace falta ¿Podemos hacer otra jardinera? Porque si podemos hacer otra La hacemos, ¿sabes? No Nos falta tablones de maderas Bueno Estamos trabajando en ello Pues tenemos por fin Nuestra primera jardinera Para poder tener Nuestros primeros cultivos Que digo yo ¿Para qué quiero una jardinera? Si estamos en el campo ¿Es que no puedo arar este campo? ¿Es que esta Tiene radioactividad? Puede ser Porque venimos de un holocausto En este juego Así que ven todos a ver Total Se queda aquí el episodio Muchas gracias por haber estado Hasta aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao